Oíse más que ayer que indiferencia El engaño me ha enseñado a distinguir Ya no se me recuerde la conciencia Porque tengo la experiencia y sé fingir Ay, qué dura realidad de desencantar Ahora, imperturbable, sé de ti He visto la verdad, he visto tanto Que ningún amor me hará sufrir Angustia de no tener mente a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no pensar en temas Nostalgia de no escuchar tu voz No favor de olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia quedó en mi corazón Luna Ay, ruegale a que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero A la orilla del mar Luna Tú que la conoces Y sabes que las noches Que juntos pasamos Que juntos pasamos A la orilla del mar Recuerdos muy tristes Me quedan Al verte en la noche Lo verás Recuerdo tus labios sensual Y tu dulce mirar Mi gran amor Mi gran amor Rueda Rueda a que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero A la orilla del mar Históricos Ya que no Nada Ni